Dile a tus amigas que andan con Freddy Esto nos seguimos en el after party El hombre te llenó así Y de repente supe que eras mami Dile a tus amigas que andan con Freddy Esto nos seguimos en el after party No, no, un cabrero de como ella no menea Nueva y su gobierno de una oficina Cuando vayas tienes que entrar con una bella Con calma, yo quiero ver como ella no me nevea No te soy un cumbuera Tiene el regalino en el de la vida Vente a mí lo que sea I like you cumbuera Yo vi que estás solita, compáñame No te quiero, solo tú lo sabes Te llámame, te hambre, te voy a irte Pero no me sé, papá, papá Esa criminal es como lo mueve un perito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tiene criminalidad, pero te doy su trámiti Mi mente en la película, sopando mi trámiti Te llámame con el arreglante, no me obedece Mami no tiene más, ¿sabes lo que vas a hacer? Échale, échale, échale mi brazo Échale, échale, échale pa' darte contarte No, no, yo quiero ver como ella no menea No te soy un cumbuera Es una asesina, cuando baila, tiene que trueno no la vea I like you cumbuera No, no, yo quiero ver como ella no menea No te soy un cumbuera Tiene nena, déjame de la pinta, vente a mí lo que sé I like you cumbuera No, no, yo quiero ver como ella no menea No, 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 se siente queja toda suena Me da una sola salita, esa de la mordela Mami, te lo enferma, pero tu choc no lo cancela Te llamo a ti, la regla de party No te saco, no te nace el barrio Tira tu paso, yo no pa' de No, 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 yo quiero ver como ella no menea No te soy un cumbuera Es una asesina, cuando baila, tiene que trueno no la vea I like you cumbuera No, no, yo quiero ver como ella no menea No, 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 yo no menea aye m make so jumbuera No imatele No te gimla 당en No te perdono No me neatte, nunca me da pinta Peque me openly to fish No me sabe Yo quiero cumb ella No, no, yo quiero ver como ella Cumbuera Cumbunation, lady Intelligent, yes, she joker lan in army Ha brother me maa me never live far at all You say it's enemy, scorn me ya de rom-danes pad Robi to no comes, With l kidding Cumbuera ¡Gracias! ¡Gracias!